Rajoy ya tiene carta blanca para negociar con Ciudadanos. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional del PP en una reunión en la que no se ha hablado de las condiciones de la formación naranja. De ahí la sorpresa del Vicesecretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que recuerda que la apertura de las negociaciones pasa sí o sí por aceptarlas. Se abrirá si el señor Rajoy firma el pacto anticorrupción, firma esas seis medidas que le hemos propuesto y pone una fecha a la investidura. Y si no la pone, pues el tanto no lo haga, pues no se abrirá esa negociación. Rajoy insiste en que lo que corre prisa es la formación de un gobierno y no la fecha del debate de investidura. Por eso, antes de decidirla, quiere hablar con el PSOE. Lo que procede ahora es que yo pueda tener una conversación con el señor Sánchez para dos cosas. Primero, si realmente lo que quieren es una repetición de las elecciones. Y segundo, me gustaría hablar con él sobre cuál es su criterio sobre la fecha en que debe celebrarse el debate de investidura. Sánchez se ha mostrado dispuesto a reunirse, pero ya ha adelantado que no se moverá del no a Rajoy. Y ya le digo al señor Rajoy que el Partido Socialista no se va a abstener ante la corrupción, la desigualdad, el desempleo y la precariedad a la que ha traído el señor Rajoy y el Partido Popular España durante estos últimos cuatro años y medio. Y ha exigido a Rajoy que esta semana fije fecha para la investidura. De lo contrario, su grupo registrará una propuesta en el Congreso para instar a la presidenta de la Cámara a que acuerde con el candidato del PP el día y la hora.